¡Hola chicos! ¿En qué qué? Esta canción... Esta canción... Esta canción la que pusimos Cheva, Cheyenne que no vino, y yo. Para la saga. Eso es todo, gracias. Y ahora lo sé si Cheva. A ver. Mi anillo está en el nivel, se esconde el movimiento. En el mundo frente a mí, presentes en ti uniré. En el mundo frente a mí. Canto por las muertas. Se transformó la oscuridad. Se reinventó mi alma. Soy... Se animesta. La la la. Se sigue. Se Подjamán. Estim лайques. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!